hola que tal amigos daniel m41 con ustedes seguimos acá con quake 2 quake 2 y esta es la misión número 3 y bueno en cuanto a esta misión tengo que decirles que es la misión más mierda es la misión más larga del juego por lo cual al momento de grabar pues lo tengo que dividir en tres o cuatro vídeos ok tres o cuatro vídeos así que no está la araña porque está una araña hay si aquí está entonces bueno voy a tener que dividirlo dividir esta misión en varios vídeos porque es muy larga es la misión más larga de todo el juego son cinco misiones pero esta es la más larga de todas así que bueno una cosita que le quería comentar también es que al ser esta misión muy difícil requiere de mucha concentración y yo iba a hacer el vídeo pues primero iba a grabar el gameplay luego lo comento pero no me gusta hacer eso me gusta hacer eso de hecho son un poquito los vídeos donde yo hago eso y es porque por ejemplo en el capítulo final de en la parte final de resident evil revelations si lo hice porque era demasiado difícil matar a ese jefe comentando así que pues tuve que hacerlo de esa manera pero yo siempre lo digo así que yo dije bueno nada vamos a hacer vamos a hacerlo así igual tengo años en esto tengo años haciendo esto y bueno ya uno como que se acostumbre a que ya lo mate así lo mate ok entonces bueno ya lo saben amigos este esto va a estar dividido en tres o cuatro vídeos ay listo mira esta de espaldita perfecto entonces a ver que tenemos acá tenemos tres secretos de cero no he conseguido ninguno hasta el momento recuerden que esta es una guía que en la cual yo voy a estar mostrando todos los secretos no mataría a todos los enemigos quizá me faltarán algunos pero mi objetivo principal es terminarlo mostrándole a ustedes todos los secretos así que ese es el objetivo principal aparte de claro terminarme el juego obviamente así que bueno vamos a darle ya acabo de desactivar los lasers que están allá arriba otra vez o por medio de ese botón que está ahí así que ahora sí podemos avanzar yo no sé por qué coño está sonando siempre algo así como si estuviera explotando no sé qué mierda será pero bueno ok ya desatamos los lasers vamos a entrar vamos a seguir con esto con las shot yo les recomiendo en la medida de lo posible que no utilicen o sea dejen las armas buenas para situaciones realmente difíciles por ejemplo en esta yo utilizo mi escopeta porque la verdad no es necesario utilizar un arma tan fuerte aquí está un secreto anótelo ahí está uno de tres así que si traten de administrar bien ahí los recursos las armas ok vamos a sacar acá está eso es así que repito por aquí repito por aquí repito 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 saca la escopeta saca la escopeta ok sube 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 ok segundo secreto señores ah no tercero perdón tercero tercer secreto sí porque los otros estaban allá atrás tercer secreto estaba uno al frente del otro perfecto mira ay mira le pegó el misielazo al otro ya se van a matar finse finse mire 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 eso es lo que pasa cuando uno le ve le hace daño a otro de que no es de su especie pues le se empieza se empiezan a matar y entre ellos si es de la misma especie yo creo que no se matan me he dado cuenta de eso bueno que mi hijo fue mi hermano se lo saben que ese fanático de este juego bueno entonces fíjense está uno aquí el otro allá al frente y este que está acá este que está acá y ya esos son los tres secretos de estas zonas ahí están 3 de 3 bueno yo voy a jugar en este vídeo voy a jugar dos zonas voy a jugar solamente dos zonas ya para el próximo creo que jugaré una zona que es bastante larga va a ser una pero por eso como es bastante largo me pegó con la zona bastante larga va a ser una sola y veo como lo administro pero si van a salir como tres o cuatro vídeos que ahí sale una arañita que sería bueno matarlo con un arañito una arañota con dónde está esta que está acá así que bueno vamos a darlo muere puta muere 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 hay que moverse un poquito y listo ahí está vivo está vivo está vivo la otra la otra la otra la otra y va a sacar el escopeta doble pero como leí dos veces el botón que vas a bajar por acá recuerden traten lo posible de utilizar las armas hay las armas que no sean tan potentes pero hay situaciones que ameritan el uso de armas potentes y para que para que las ahorren las situaciones verdaderamente difíciles ok vamos a activar esto que está acá balas vida ahora sí que subir bueno a prepararse aquí porque salen unos mariquitos fastidiosos que son voladores si son voladores y son muy fastidiosos ahí están perfecto ya se murieron ok entonces ya tenemos acá todos los secretos vamos hacia la segunda zona de la segunda zona siempre que pasa esto es que pasa de zona recuerden que cada misión está dividida en submisiones ok cada misión está dividida en submisiones esta misión 3 creo que está dividida en cinco submisiones cuatro o cinco submisiones aquí ya estoy jugando la segunda así que vamos a seguir avanzando a ver por aquí salen aquí está yo sabía que salían estos huevones ok por aquí está uno de los mariquitos estos fastidiosos los hojitas ah no marica yo le digo marica ahí se va a sumar ahí un relación además ok por aquí yo recomiendo que maten a los mariquitos que están allá abajo desde aquí arriba si yo recomiendo es un poquito tedioso y les va a le va a consumir un poquito más de tiempo pero yo prefiero hacerlo así porque si lo matan desde allá abajo se le va a hacer un poquito jodido yo como que voy a dar la vuelta yo como que voy a dar la vuelta si, si, si voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta para ver si los encuentro ahí de frente deberían estar ahí como están debajo del puente ok ahora sí ahorita seguro se vinieron para acá ah no ya está ay no le pegué que huevón que huevón tienen que tener cuidado aquí larga marico uff que bien que bien marico me pegué yo mismo tienen que tener cuidado que no se vayan a caer ok yo voy a grabar el estado aquí huevón aquí voy a grabar el estado por si acaso me llego a caer uff ajá ya murió uno que salga el otro que salga el otro donde mierda está ay se cagó ya va ya va ya vamos a salir rapidito por aquí si yo sé que esto me está consumiendo un poquito de tiempo ahí en el video pero nada no importa prefiero hacerlo así a ver ay no están muertos los dos ok perfecto bueno esto necesita un disco fíjese you need the data disk no data cd you need the data cd necesito el cd de datos para abrir esa puerta ok así que vamos a buscar ese cd de datos vamos a buscarlo ajá ah bueno esta partecita me gusta utilizar ya vamos a utilizar acá esta ametralladora ahí está aquí está aquí perfecto ya tengo todo controlado todo calculado todo calculado ah idiota eso es ay ay esto se lo voy a matar con la escopeta con esta cerquita se lo voy a matar con la escopeta doble donde está la escopeta doble eso es lo que no me gusta del juego sinceramente lo el sistema para cambiar las armas no sé hueón no tarda mucho en encontrar el arma el arma que necesita para determinar la situación hay veces que tú estás desesperado buscando un armamento y no le encuentra eso es lo que no me gusta hijo de puta está disparando uh toma uh toma listo esto por aquí se abre ahorita y ustedes van a ver fíjense como está la pared esto se abre ahorita cuando yo bajo aquí cuando yo bajo aquí agarro el cd de datos mirenlo ahí ya vamos a agarrar aquí la lanzacohetes ok ok y ahorita les muestro como se abrió la parte esa de allá arriba ven por aquí pues ¿dónde mierda está? ah mírenla aquí oh que bien miren estos mariquitos allá fíjense que se abrió y salieron aquellos dos mariquitos que están allá ok toma pero yo también tengo misiles yo también tengo misiles ¿qué les pasa? vamos a picarnos pues yo también tengo misiles que malos son disparando toma se acuerda porque es lo primero que salió ok y ahora sí vamos a seguir avanzando ya tenemos el disco de datos pero no nos vamos a regresar por aquí no vamos a darle por aquí porque por ahí hay un atajo bueno sí un atajo que a la vez es un secreto a ver un secreto de cero fíjense ok vamos a matar a este mariquito aquí ay mire está disparando con la verga esa con el ray ray gun ese es el arma que yo voy a encontrar ok el ray gun que es la visita esa azul la pistolita es azul esa que tiene en el brazo el brazo izquierdo que es la visita azul es naranja o sea pero yo me refiero al disparo que es azul pero el arma es naranja ah ok ahí está fíjense que aquí le estoy recogiendo las balas se llaman Zulux fíjense eso que está ahí ese armamento yo lo voy a encontrar ese color naranja que tiene ahí en el brazo brazo que derecho bueno no importa sí en el brazo derecho ok vamos a seguir avanzando por acá y vamos a salir en la parte esa donde están los mariquitos estos fíjense recuerden que yo estaba allá arriba así que bueno ajá vamos a matar a los mariquitos que salen por aquí uff creo que me que me abusé me ensañé vale eso ok señores entonces fíjense el secreto 0 de 1 y aquí está el secreto el único secreto de esta zona pero ya voy a entrar para allá vamos a recoger esto primero por esa parte no voy a avanzar todavía ajá aquí está you have found a secret uno de uno aquí consigo chalequito y allá está el railgun una de las armas más potentes entonces ya tengo el disco y lo abrimos recuerden esta era la puerta que necesitaba el disco que tiene arriba tiene un ah a pesar que tenía algo marcado ok entonces seguimos por acá ajá vamos a utilizar escopetica escopetota porque la escopetica es la otra este es un hojite este es un como es que dicen estos maricos ay mira de una va a disparar yo le digo les digo hojita marica este es el este es el hojita el marica son los el bichito ese que tenía el railgun en la mano en el brazo derecho ven después ahora perfecto ok aquí si voy a utilizar el railgun railgun donde estás donde estás railgun 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 donde está aquí está esta parte si está yo sinceramente la paso así corriendo porque fíjense que hay que esquivar esos rayos ahí pero a la mierda quítenme lo que sea toma ay puta madre toma que se mueven demasiado se mueven como que si les pica el culo epa toma cabeza de huevo está lanzándome misil no respeta no respeta a ver ok aquí salen unos mariquitos arriba con que son voladores ahí ahí pero el coño de la madre con el botón R2 que se queda pegado marico se queda pegado bueno toma se queda pegado no sé si es que escucha cuando le doy así se queda pegado el puto botón R2 no puedo voltear no puedo desplazarme hacia el lado derecho voltear voltear no desplazarme hacia el lado derecho así al derecho si se lo preguntaban estoy jugando con control ok botón R2 no estás jugando con teclado no estoy jugando con control con control a ver así vamos a sacar esta así ok esa agua si quita daño por si se preguntaban quita quita daño hace daño ok entonces vamos a salir por acá por donde descubrí el secreto no todavía todavía falta esta parte ok el railgun ¿dónde estás? railgun ¿dónde estás? te necesito aquí está toma ya le di uno listo esa puerta ya está cerrada así que ni lo intente ahí está fíjense ok aquí es donde están están unos rayos que ya los desactive fíjense aquí en la parte donde descubrí coño de la madre con el botón alrededor que se quedó pegado aquí donde estaba el secreto fíjense recuerdan la puerta que dije no voy a pasar por allá todavía bueno es esa entonces nada aquí descubrí el secreto donde encontré el railgun el armamento que tengo equipado ahora y vamos a seguir por aquí y ahí están los mariquitos esos tirados tirados violados ok bueno ya se está acabando el video ya estamos pasando a la segunda zona recuerden lo que les dije que cada misión por ejemplo esta misión 3 está dividida en varias submisiones y aquí estoy jugando la submisión 2 o el área 2 la zona 2 como ustedes lo quieran llamar y bueno en este video solamente voy a jugar 2 2 2 submisiones toma y bueno ya se está acabando esta segunda submisión segunda área como lo quieran llamar ya tenemos el secreto 1 de 1 ok me faltaron algunos enemigos ahí por aquí parece 1 si pero recuerden que mi objetivo principal no es ay mi objetivo principal no es matar a todos enemigos sino conseguir todos los secretos bueno si me faltaron algunos ahí pero bueno no importa y aquí salto ay ay fuera abajo ok cada vez que pasa esto que se está cargando eso ahí es que pasa a otra submisión o a otra área así que bueno ya está bueno por este video dos áreas completadas yo creo que en el próximo video solamente voy a jugar un área porque el área que viene como que es demasiado largo así que bueno nada vamos a dejar este video hasta acá se despide Daniel M4 1 y ya nos vemos en la próxima parte creo que sería parte 2 de 4 o parte 2 de 3 no sé no sé si van a ser 3 o 4 videos pero bueno ya sería la segunda parte de la misión 3 en Wake 2 chao chao te gustó el video recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal también puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales Facebook y Twitter lo cual está en la descripción de este video Daniel M4A1 Gameplays y algo más a través de las redes sociales y a través de las redes sociales